Nos vamos a quedar un poco en la naturaleza también, como decíamos, viajando a Japón y a uno de los sitios más bonitos dentro de la naturaleza que ofrece este país asiático, que es el Monte Fuji. Precisamente en una localidad, que voy a leer el nombre porque es bastante difícil de pronunciar, Fujikawa Uchiko, así se llama, una localidad japonesa, han decidido bloquear con una estructura metálica y una tela, como la media sombra que decíamos poner para separar tu casa de la del vecino o tapar algo cuando hay una vivienda en construcción, para eso se usa. Ellos directamente para evadir la visita de los turistas. Esta localidad tiene cerca de 25.000 habitantes que reconocen que ellos viven prácticamente y plenamente del turismo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo harían? Bueno, es esta vista, es uno de los puntos de Japón que ofrece una de las mejores vistas panorámicas, podríamos decir, del Monte Fuji. Y ahí los vemos a los muchachos, a los constructores, son trabajadores municipales que fueron los descargados de poner esta cortina negra de 2 metros y medio de altura y de 20 de ancho, de 20 metros, para tapar la vista y que los turistas ya no vayan más a este punto exacto a sacarse fotos con el Monte Fuji. Vos te preguntarás, bueno, ¿por qué? Parás y esto te trae un montón de turistas. Hay un supermercadito ahí enfrente que seguramente vive de todo lo que va, se compran el agüita y el snack para seguir con la rutina ahí de turismo. Bueno, dicen que el turismo masivo ha bloqueado la circulación tanto de peatones como de vehículos en esta calle donde se ubica este punto con vistas a este icónico monte. Y que además dice que dejan todo sucio, que tienen una conducta muy desordenada, que son unos maleducados, pero no le han buscado la vuelta, digo yo. Pero, en vez de poner la tela con la media sombra para que nadie venga ahí, y qué sé yo, construite un mirador, un lugar donde puedan subir y sacarse el amor roto, se ve re feo, es de mal gusto. No, no es claro. Pero bueno, chicos, literalmente la municipalidad de Fujikawa, chico, se puso la gorra, dijo acá no vienen más, en vez de buscarle la vuelta y la solución, ¿viste? Me hartaron directamente. Estamos hablando, bueno, del monte más alto que tiene este país asiático, para los que no tienen muy ubicado ahí el monte Fuji. Fuji mide 3.776 metros de altura, es un volcán considerado sagrado en la cultura japonesa, que recibe a cada año a miles de turistas en sus laderas para disfrutar de las impresionantes vistas y experimentar también una cierta conexión espiritual que ofrece. Es un símbolo icónico de Japón, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a partir del año 2013, que también se ve muy representado en el arte y en la literatura japonesa. Igual te digo que, viendo la fotografía, tampoco es que es el paisaje, porque en realidad de los negocios, lo que hay ahí te tapa bastante la visual. ¿Sabes qué es el hecho de decir yo estuve ahí? Porque ese, por ejemplo, vos vas a... Pero iría a otro lado a sacarme la foto. Es como la... Bueno, ellos lo que dicen es, vayan a otro lado, pero acá no vengan más, me cansaron. Pero imagínate, el negocio tiene publicidad gratis en todo el mundo, gracias a que sacan la foto, es verdad. Bueno, hay algunas marcas que estratégicamente se posicionan de una manera... Vos cuando entras a la ciudad de Mendoza, por ejemplo, ¿no ves el loguito de la M amarilla? Sí, claro. Cuando querés mirar a la montaña, cuando querés sacar esa foto, y bueno, están ahí por algo. Este supermercado, ningún sonso se instala hoy. No, ninguna, tal cual. Para que todos se tomen la fotografía y bueno, publicidad gratis alrededor del mundo. Pero, Sophie, se ubican ahí, más allá de que estés en el supermercado, porque es como el punto exacto donde se ve como la mejor cara del Montefullio. Vos le podés dar toda la vuelta, acá se ve más lindo, acá se ve más... Pero ahí es como que se ve de manera panorámica, ¿no? No, el supermercado, esto es espectacular. Pero bueno, este supermercado debe estar asado, porque dice, che, para, toda esta gente que viene se saca la foto, a mí me compran la papita, los pisitos, la tutuca. Para que todos estos se saquen la foto. En fin.